Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a ver la segunda parte de esta serie que estoy haciendo de cómo desplegar aplicaciones en Google Cloud. Y lo que vamos a hacer hoy es hacer un despliegue básico, va a ser simplemente copiar el repositorio, crear un Docker y servir la aplicación. Habrá una tercera parte en la que veamos cómo se ha hecho la aplicación. Esta aplicación es un bot que usa Gemini como modelo, como LLM. Y eso lo veremos cómo se ha hecho todo en la tercera parte del vídeo. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es conectarnos a nuestra máquina en Google Cloud vía SSH. Esto ya se explicó cómo se hacía en el vídeo número 1. Y para lo que he hecho yo en esta máquina, pues ha sido crearme un gestor de entornos. En este caso ha sido Anaconda, pero podéis crearos cualquier otro. Miniconda, Bamba, Virtual Embargo, Meruven, lo que queráis. Es lo de menos. Yo os voy a pasar en la descripción del vídeo cómo se instala Anaconda y Miniconda. Y en el canal tenéis cómo se instalan otros tipos de entornos, ya sea en la sección de Shorts o en la sección de vídeos. Podéis ver cómo se instalan cualquier otro tipo de entorno. No obstante, os pasaré en la descripción del vídeo cómo se instala Anaconda y Miniconda. Aunque, como os digo, ya tenéis un vídeo en el canal. Luego, vamos a instalar tanto Git como Nano y como Kurt, que son tres aplicaciones que seguramente en algún momento las podéis utilizar. Si no es que están instaladas ya, ¿no? Entonces, os instaláis el cliente de Git, el Nano, que es un editor, y el... se me ha ido santa al cielo otra vez. Un segundo. Sí, perdonad, el Kurt. Entonces, con estos tres, pues bueno, yo ya los tenía instalados. Os recomiendo que os los instaléis para luego poder editar ficheros o cualquier cosa que necesitéis ahí. Bueno, una vez que os habéis instalado Git, podéis hacer... Yo me he creado aquí un repositorio que se llama Repos, y luego uno que llamamos App, que he llamado App. Esto va a organizarlo como os queráis. Y luego, lo que una vez hecho esto, pues me cloneo mi repositorio. En la primera vez que os conectéis con el Git a GitHub, os va a pedir que inicialicéis el usuario y el email, ¿no? Esto lo haréis, estos comandos, os los pasaré también... Os los pasaré también luego. Uno es el user.confid-global, user.email, y aquí en donde pongo email le pasáis el email, y el otro es el... el user... Perdón, podemos hacer un control-c. el user-git-config-global-user.name-user. Esto, la primera vez que os vayáis a conectar a un repositorio, pues os lo pedirá. Sobre todo si vais a hacer un push o cualquier cosa, o vayáis a modificar código local. Yo en esta máquina me he configurado el VS Code para acceder de forma remota, con lo cual a veces hago cambios directamente sobre esta máquina. Y luego con un git-clone, pues os... vamos a llevárnoslo aquí, o vamos a crear otro subdirectorio aquí, dejarme un momento, para que no sobreescriba. mkdir test... y hago un git-clone de la aplicación, que la voy a buscar en un momento, un segundo. Bien, ya lo tengo. Os vamos a nuestro... a nuestro repositorio, clicáis en Code, copiáis el... el... el link, y se lo pasáis al git-clone. aquí vais a darle un usuario, y le tenéis que pasar un token. Si no sabéis cómo se generan los tokens, os lo explico rápidamente, os vais aquí a... a vuestros settings, a vuestra cuenta, os vais a settings, bajáis abajo, develop settings, tenéis dos opciones, os vais a... personal access tokens, y aquí generáis... lo que queráis, ¿no? un token, podéis generar un nuevo token, yo suelo hacerlo como... de la forma clásica, le das aquí... la password, un segundo, que ya se me ha olvidado otra vez. A ver si es esta. Bien, y entonces, pues le daríais como mínimo estas opciones, que son para replicar y trabajar con un repositorio, las otras son para otras funcionalidades del... del... del token, le das a generate, y nota, bueno, test3, por ejemplo, le das a generar token, y lo copias, porque esto no lo vas a volver a ver nunca más, o sea, te lo copias en un sitio, para que no te... no te... falle. Yo este no lo voy a usar, copiaroslo vosotros, y aquí voy a usar el mío. Lo copio, y le das al intro, y ya te ha replicado el token. Ahora si vais al GeminiBot, que es mi... ya lo tengo aquí. Bueno, yo aquí me he creado un docker file, ahora vamos a instalar docker, también os pasaré las... todos los pasos para... para que os lo podáis... instalar en vuestra máquina. Primero ejecutáis... aquí un... estamos simplemente... removiendo determinadas librerías. Luego... nos pasamos... esto yo ya lo tengo instalado. Nos pasamos... bueno, pasamos un apt-outdate, el install de los certificados, los ponemos... los ponemos... creamos el... los keyrings aquí, y luego nos bajamos... el... el fichero de keyrings de docker, para que sepa a qué repositorio se tiene que... que conectar para bajar el docker adecuado. Esto está... esto es válido para una versión de Debian. Si tenéis otras versiones, os pondré en el... en el... en la descripción donde tenéis que mirar para instalar en otras... en otras versiones. Una vez hecho eso... lo damos aquí... nos instalamos... nos instalamos... este es otro de los comandos que os pasaré en la descripción... y el último... es el final en el que instalas el docker. Aquí estamos... estamos instalando el demonio... y todo lo necesario... para... e incluso el docker compose... para... poder trabajar en... en... el local. Bien, una vez que lo tenéis hecho... puedes ejecutar... aunque ejecutéis el local... esto te lo instala como... como root... no lo vas a poder... no vas a poder crear un build... de... de la máquina... eh... si no es... eh... haciendo sudo... o sea, la máquina... está trabajando bajo el usuario... eh... con el que os conectáis... esto es como se suele configurar la máquina en GCP... y con él... eh... para poder... ejecutar... crear una... 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 imagen... o borrarla... arrancarla... cualquier cosa... necesitarás... necesitarás... escalar a root... para... con sudo... para poderlo ejecutar. si queréis ver... eh... que tenéis ahora mismo instalado... bueno... ahora veréis que tengo instalado yo la... eh... el docker... está corriendo desde hace... unos 43 minutos... que he sido cuando he hecho los últimos cambios en mi aplicación... muy bien... entonces... eh... para esta aplicación... que como veréis aquí... es... bueno... es una serie de... de ficheros... con... bueno... con unas directorios... con unos... eh... scripts de Python... y bueno... y unos... eh... y unas carpetas... eh... en la carpeta... la carpeta prompt... y la carpeta answer... son carpetas que necesitan ser... eh... eh... que necesitan ser... digamos... estáticas... que necesitan ser permanentes... con lo cual... eh... cuando vaya a arrancar el docker... tendré que mapeármelas... a un... a un... eh... como se dice... a un directorio local... lo que me he hecho ha sido... en este caso... eh... si nos vamos... a... al root... me he creado dos carpetas... una es answer... y otra prompts... que es donde estoy persistiendo... lo... local... que... en definitiva... son unos ficheros... eh... CSV... y en el otro... lo que me está devolviendo... el... LLM... el modelo... aquí lo estoy guardando... vale... entonces... eh... esto lo veremos... cuando veamos la aplicación... como está... pero bueno... que os quede... que... tengo que tener dos carpetas locales... que sean permanentes... que como bien sabéis... el docker... cuando haces un run... te ejecuta lo que tienes dentro del... del... del docker... puedes hacer cambios... todo lo que tú quieras... pero... una vez que el docker lo terminas... todo lo que hay dentro del docker... se pierde... entonces... para que haya cosas que persistan... pues lo que vamos a montar... son estas dos carpetas... del... del local... al... eh... dentro del docker... para que cuando... esto escriba... eh... pues me escriba... en unos ficheros... que luego van a persistir... después de que el docker desaparezca... bien... entonces... eh... nos vamos a... Gemini... y si os veis... tengo mi... mi dockerfile... que en definitiva... pues bueno... estamos bajando... un python 3.11... slim... aquí... eh... como veréis... estoy pasándole un atributo... un parámetro... por la línea de comando... que se va a ser... eh... gemini... bot... gano... dockerfile... bien... aquí está... le pasamos por argumento... el... el argumento... userapp... esto a la hora del... build... le pasaremos un parámetro... eh... para que puedas elegir el... el usuario sobre el que va a correr la aplicación... luego... ese mismo... eh... valor... se lo asignamos a la variable... userapp... esta... la diferencia entre argumento... y environment... es que argumento... solo funciona... durante... eh... el... build... del docker... y environment... funciona... durante el build... y luego... durante la ejecución... dentro del docker... eh... o sea... aquí elegimos la base... que es un python 3.11... aquí hacemos un update del sistema... instalamos una serie de librerías... para... instalamos python 3.magic... para saber el tipo de fichero... nada... esto... el nano... a mi me gusta instalar... dentro de los dockers... algunas herramientas... porque luego si te conectas... de forma interactiva... para hacer algo de debug... eh... si no tienes estas... algunas herramientas... para editar ficheros... o para mirar qué procesos tienes... o para poderte hacer un pin... a otra máquina... pues eh... de... per se no te las instalas... las tienes que instalar tú... luego dentro del docker... o sea... yo ya las tengo allí... pues para... poder hacer debug... y luego... eh... pues en definitiva... eh... hago un... un upgrade del pit... y... y nada... y... y... imprimo la versión... aquí lo que estoy haciendo... es crearme un usuario... eh... añado un uso... un grupo... luego añado el usuario... con... con una home... eh... y le añado... y esa home... va a ser... eh... al grupo... usuario... eh... perdón... grupo usuario... eh... o sea... que va a tener... el owner de ese... de ese home... va a ser... el usuario... en definitiva... como veis... le llamo tanto al grupo... como al usuario... eh... del mismo nombre... y... así me evito problemas... aquí lo que hago es... eh... añado a la variable entorno... eh... a la variable pad... es una variable entorno... esto significa que... seguirá funcionando... durante... durante la... ejecución del docker... ya pongo el pad... del... el home directory... del usuario... en el... en el pad... aquí nomino... el working directory... esto es donde va a funcionar... la aplicación... que la llamo... home... user app... Gemini... aquí me... esto... sobra... esto viene de... del anterior... esto viene del anterior... o sea que lo puedo borrar... como... ups... perdonad... eh... copy... estos dos... me sobran... control-K... control-K... bien... ahora copio el fichero de requerimientos... en... mi working directory... hago un install de los requerimientos... copio todo el software... del local... de donde estoy ejecutando el... el... el build del docker... del docker file... a mi working dir... lo hago... un tomo posesión de... de la carpeta Gemini... con el usuario que acabo de crear... le paso unos comandos... aquí esto le podría pasar... 766... que sería... mejor... pero bueno... de momento... 776... aquí esto... podéis... reducir las capacidades... de este usuario... para proteger todavía más... no conviene... dejar que el docker... corra en... con permisos de root... por eso... creo... suelo crear un usuario... para que... eh... para que... corra con... con un privilegio menor... expones el puerto... que quiere... donde va a escuchar la aplicación... estoy usando... streamlead... por defecto... vamos a usar el... 8501... y luego... eh... el usuario... bajo el que va a correr... toda la... el docker... o sea... la ejecución del docker... va a ser... el mismo que le paso... por la línea de parámetros... el entry point... es la aplicación... streamlead... que hacemos un run... de mi entry point... que se llama... page.py... y luego... el puerto... donde va a ejecutarse... que es el 8501... una vez que tenéis... construido el docker file... eh... donde estamos aquí... control o... control x... pues... eh... construimos el docker... ¿cómo se construye el docker? bueno... pues vamos a darle... copy... ¿veis? lo que hago aquí... si os fijáis... vamos a empezar... sudo... docker build... guión guión pull... eh... me va a bajar... la imagen... eh... python 3.11... la que hemos especificado... en el front... del docker... menos menos rm... va a eliminar... cualquier imagen... que esté corriendo... en esos momentos... caso de que la tuviéramos... eh... guión guión build... guión ar... es el... argumento... que tenemos dentro del... docker file... con el... con el... con la directiva... arg... y le paso... eh... que el valor es... app... menos f... el fichero... docker file... como veis... estoy aquí... como estoy en el propio directorio... eh... no tengo que especificar ninguna carpeta... estoy en el... en el... el... esta lo va a acceder directamente... si no tendrías que especificar el pad... y luego... menos t es el tag... de la imagen... que es en este caso... gemini bot... gemini guión bot... y le etiqueto como la última... y luego... el último parámetro que veis aquí... que es un punto... esto es el scope... que es donde... de donde... eh... en la raíz del software... que vas a copiar dentro del docker... en este caso... todo lo que cuelga... de esta carpeta... de gemini bot... será copiado dentro del docker... una vez que habéis ejecutado esto... pero vamos a ejecutar... no pasa nada... ups... os crea el docker... tarda... su tiempecito... sigue instalando... como veis... vamos... tiene nueve pasos... nueve... directivas de ejecución... el docker file... vamos por las seis... eh... seguirá... seguirá... un ratito más... bien... esto... ya se ha... ya se ha terminado... eh... entonces... podéis hacer... un docker... ups... sudo... perdón... sudo... docker... images... y veis aquí... las imágenes... que tenéis... eh... que tenéis instaladas... podéis... luego hacer... un pulgado... de las imágenes... que tenéis... con... sudo... docker... rm... y le pasáis... el imagen id... esto... eh... lo haré dentro... cuando acabemos el vídeo... y ahora... eh... una vez que ya has creado... tu imagen... voy a parar... la que tengo... nada... eh... vamos a hacer... sudo... docker ps... con esto te dice... que imágenes hay corriendo... y con un sudo... docker... run... sorry... eh... stop... le pasas... el container id... y te para la imagen... vale... ahora se hace sudo... docker ps... no deberías tener ninguna... una... y ahora... lo que vamos a hacer... es hacer... correr la imagen... con otro comando... como veis aquí... lo que estoy... haciendo... es... hago... sudo... docker run... menos p... esto es... mapeo el puerto local... al puerto del docker... 8501... que es el puerto... donde... corre... eh... el... el stream lead... aquí estoy... menos v... estoy mapeando... la carpeta local... holonot... bla bla bla... prompt table... a la carpeta... dentro del docker... home app gemini prompt table... y luego... mapeo otra... otra carpeta... que es... home holonot answers... a home app gemini answers... y que... que... docker voy a correr... gemini bot... dos puntos... dos... dos puntos... eh... el ampersand... que le pongo después... es para que... eh... bueno... lo puedes hacer también vía comando... pero aquí... con un detachet... pero aquí lo hago con... con el... la ejecución en el underground... y bueno... ya tengo el... el... el prompt... si ahora nos conectamos aquí... pues como veis... tengo mi... aplicación... podemos ver... donde sería... bueno... os voy a enseñaros un poco... como funciona esto... pero ya tengo mi aplicación... como veis... esto ya lo arreglaremos... eh... que es... en definitiva... el... el... es la url de conexión... y bueno... aquí como veis... estamos ya con la aplicación... le vamos a pasar el old... bueno... esto ya os explicaré... en el próximo vídeo... que es lo que estoy haciendo aquí... que es una aplicación... que es una aplicación... puramente hecha... en Python... eh... con... con Streamlist... que es una aplicación... es un... una aplicación... que te permite construir... una aplicación web... eh... completamente en Python... y bueno... aquí... ahora acabamos de mandar... una consulta... a... con nuestro amigo... eh... Gemini Pro... 1.5... FAS... eh... si no me equivoco... que es la versión... en definitiva... lo que estamos haciendo aquí... es usar el... eh... las facilidades... multimodales... del... del... eh... del modelo... para... eh... como se llama... extraer información... de documentos... ya os explicaré... un poco... en detalle... más en detalle... el... el... esto... esta es la aplicación... para la que... lo estoy haciendo ahora... pero en definitiva... eh... se puede servir... para extraer información... de cualquier tipo de documentos... veis aquí... las respuestas... vámonos... bueno... esto no lo va a grabar... y... vale... en fin... eh... como veis... está funcionando... si ahora... eh... quisierais entrar... por ejemplo... al docker... de forma interactiva... hacéis un sudo... eh... ps... y si queréis conectaros al docker... podéis... eh... sin parar la ejecución... podéis hacer un sudo... docker... exact... menos it... de forma interactiva... a la... al container... y... eh... hacemos un bash... por ejemplo... entonces... con esto... habéis visto... me acabo de conectar al docker... si os fijáis... eh... estás en el... app... con el usuario app... y el... esto es... no es más que... el... container id... de 0c4... 407... a 4c13... si haces aquí un... pwd... ves que estás en el... home directory... de app... y aquí tienes todo... la aplicación... tu aplicación... si tú ahora... por ejemplo... nos vamos a answers... ups... ls-l... y aquí haces un ps-ef... por ejemplo... y lo escribes al fichero... eh... que se llama... proceses.txt... de acuerdo... entonces... nos vamos a salir... ahora... del... docker... vuelvo a esto... me voy a la raíz... y si vamos a answers... ves que tienes aquí... el... procesos.txt... esto es lo que os decía... antes de la persistencia... para... para... veis... aquí estamos viendo... que estábamos dentro del docker... con el usuario app... y estaba corriendo... string list... room page... y el... proyecto... borramos desde fuera... y bien... la última cosa... que os voy a enseñar... es que... se me había olvidado... un segundo... es que teníamos que abrir... el puerto del firewall... porque si no... eh... vamos... eh... por más que lo intentéis... no accedéis al... dejar un segundo... que... para un segundo... la grabación... y busco... el... el... ya estoy en Google Cloud... eh... esta es la máquina virtual... eh... si... si visteis el vídeo... número uno... pues la había llamado de este tipo... esta es mi dirección IP... entonces... eh... ya vimos en el vídeo... si no vimos en el vídeo anterior... cuando creáis... una máquina virtual... eh... os crea... una... eh... reinicia... la máquina... se... eh... se pierde... te da una nueva... entonces... había que irse a... IP addresses... y... eh... asignar... eh... poner... estática... o sea... hacer estática... la dirección IP... esto lo puedes hacer aquí... con promote... tu static IP... aquí ya no lo puedes hacer... porque ya está hecho... y una vez que tienes hecho eso... nos vamos al firewall... y... creas una regla... como la que he creado yo aquí... que se llama... string lead... entonces... eh... entramos... la... le daríais a añadir una nueva regla... y en... en todo caso... bueno... activarle... durante un tiempo... hasta que tengáis claro que os está funcionando todo correcto... le... le podéis... activar el log... para saber que... quién se está conectando... y... y si por si acaso tienes algún... algún tipo de problemas... la prioridad... bueno... eh... esto... con... no hay... no hay muchas reglas en esta VPC... o sea... que te va a dar exactamente lo mismo... y sobre todo... eh... esto va a una máquina en concreto... que... que tiene abierta ese puerto... o sea... que tampoco tenéis que... que preocuparos mucho de la prioridad... lo mismo aquí... all instance in the network... eh... para que os hagáis una idea... cuando creáis una... eh... una máquina... en un... en un... eh... como se dice... en Google Cloud... eh... 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 bueno... más bien... voy a repetir bien la frase... cuando creáis un proyecto en Google Cloud... este crea lo que llaman... VPC... VPC... o sea... sí... VPC... o sea... VPC... VPC... vale... Virtual Private Cloud... que es una... es una red... que la asigna... eh... es la red por defecto... que asigna al proyecto... entonces... si no creas... ninguna adicional... todos los servicios... que vas creando... caen dentro de esa VPC... eh... entonces... eh... aquí... cada servicio... en la... en la nube... eh... algunos de ellos... están en redes independientes... y de... solo les das acceso... vía la service account... cuando creas una service account... eh... en algunos momentos... también tiene... eh... eh... como se dice... eh... la propiedad de poder atravesar... determinados... determinados... firewalls... que... donde puedan estar... determinados servicios... pero... eh... en... la gran mayoría de las ocasiones... eso no es así... o sea... si... en una organización compleja... eh... no solo existe una VPC... existen... eh... para múltiples... por... propósitos... esto es una norma de seguridad... desde las antiguas tres capas... eh... el front... el middleware... y el backend... esto pues ha evolucionado... también muchísimo... y ahora bueno... pues... puedes tener... miles de... de VPCs... cada una para un propósito... región... para lo que quieras... entonces... lo normal es que tengas... varias VPCs... y en cada una de ellas... pues vayas... eh... localizando máquinas... esto es un tema de seguridad... que lo mismo que es... como se hacía antes... en un datacenter... se sigue haciendo igual... en un... en la nube... bueno... aquí... como solo tenemos una máquina... pues está en la Network Default... como veis aquí... Default... o sea... que bueno... no os vais a tener que preocupar... de buscar la... la regla... ni de tenerla que comunicar... pero solo imaginaros... de que... en vez de esto... pues tuvierais... 100 servidores... bases de datos... en unos... otros fueran servidores de SAP... eh... todo no lo tendríais... en la misma... en la misma Network... esto os lo aseguro... estarían repartidos... por diferentes... diferentes redes... entonces... habría que habilitar... tráfico entre ellos... no solo tráfico... también routing... pero bueno... eso es otra historia... ahora vamos a ver esto... vamos a incluir una regla... para que... eh... a la regla... a la... a la red por defecto... que es donde ha caído... o donde... como no hemos dicho nada... donde deposita... la máquina virtual... y luego... decimos... qué targets... a qué targets... aplican... en este caso... pues a todos... esto... se puede depurar más... especificando lo que llaman... target tags... cuando creas la... eh... la... WM... le puedes dar una etiqueta... y... podrías reducir... exclusivamente... a esa etiqueta... el... esta regla... o también lo puedes hacer... por service account... lo... filtrado de la dirección... de origen... en este caso... la dejamos abierta a todo... porque se supone que... vas a abrir el servicio a internet... a cualquier... a cualquier IP... aunque podrías estar... restringiendo también... a direcciones IPs... de un solo rango... por ejemplo... de una... de tu compañía... o desde... determinadas... direcciones... de un único país... o como lo quisierais hacer... esto... sería bastante... más complejo... restringir... a un solo país... solo con el IP... versión 4... pero bueno... también veis... que tiene... otras alternativas... en este caso... yo lo he dejado abierto... a todo... a cualquier... fuente... a cualquier... dirección IP de origen... y bueno... y no establecemos... segundos filtrados... ni... destination filtr... destination filtr... podría ser... incluso... direcciones IPs... eh... eh... aquí podríamos decir... el... aquí podrías... especificar... el... el destino... eh... la dirección IP... que tú quisieras... por ejemplo... esta misma máquina... eh... no vamos a hacerlo... de momento... solo es para... al final... de lo que se trata... con la regla de Farwell... restringir al máximo... el... 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 como se llama... el tráfico... para que llegue... a una... al... al punto... exclusivamente... que necesitas llegar... o sea... en seguridad... necesitas... siempre tienes que dar... el... el mínimo privilegio... para hacer el trabajo... en este caso... pues por ejemplo... esto sería una... una opción... más que adecuada... en este caso... como solo tengo uno... no aplica... porque... bueno... solo hay una máquina... me da igual... especificar un target... o no... porque no aplica... a ninguna otra máquina... si tuviéramos... más máquinas... dentro de la red default... en ese caso... este... especificaríamos... en el destino... que solo pudiera llegar... a esta dirección... IP en concreto... y luego... puertos o protocolos... especificas el puerto... que quieres abrir... en este caso... 8501... que es el puerto por defecto... TCP... que... 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 permite el... el... el esto... sabéis que puede funcionar... también por UDP... si queréis abrir también... UDP 8501... lo podéis abrir... una vez que lo tengáis... salvar... eh... si no abrís la regla de firewall... no os va a funcionar en la vida... eso tenerlo... tenerlo por descontado... porque... como os decía... en algunos otros vídeos... todo lo que hay en la nube... como os digo... se crea dentro de lo que llaman... una VPC... esto os asigna por cliente... por usuario... por proyecto... y... es completa... está completamente... eh... aislado de cualquier otro cliente... incluso dentro de tu propia cuenta... está aislado de otros proyectos... y... como es lo normal... incluso dentro de tu propio proyecto... vas a tener diferentes redes... conforme... a... VPC... en este caso... el antiguo concepto de redes... eh... redes de segmentación... o segmentación de redes... como lo solemos llamar... en seguridad... para... eh... tener vuestras... propias máquinas... en diferentes entornos... unos más protegidos... que otros... y esto... bueno... es una práctica general... desde hace muchísimos años de seguridad... esto funciona igual aquí... y... eh... lo único que tienes que saber... cómo... pues al final... qué... qué teclas tocar... ¿no? le das al save... y ya lo tienes... muy bien... pues... creo que he terminado con todo esto... eh... creo que no me he dejado nada... ahora... eh... cuando termine... os subiré... eh... los... los comandos... al... eh... en un fichero... al... al repositorio... y podréis seguir... todo el proceso de instalación... eh... como os digo... el tema del entorno... lo haces como quieras... eh... y lo mismo... eh... puedes... puedes ir empezando con un... repositorio tuyo... si tienes ya una aplicación... puedes probar con ella... más... más adelante... el propio... eh... un ejemplo similar a este... también lo tengo... en... en alguno de los vídeos anteriores... no está tan completo como este... esta aplicación la está... está evolucionando... nos vamos a presentar a un challenge de Google... con esta aplicación también... o sea... eh... como estamos usando Gemini... hace poco... Google ha lanzado un challenge... para desarrolladores en Google Cloud... y vamos a... vamos a participar... eh... con esta aplicación... y bueno... eh... lo dicho... el... podéis... podéis usar la vuestra... más adelante... pasaré... eh... parte... o casi todo el código de esto... porque... eh... para que podáis también... eh... usarlo en vuestro propio entorno... y ya está... eh... eso es todo... como os digo siempre... eh... si os ha gustado... espero que os haya gustado... eh... que... os haya sido de utilidad... el vídeo... y que... os sirva para... para vuestro trabajo... para vuestro training... y si os ha gustado... pues ya sabéis... dadle un like... suscribiros al canal... si no estáis suscritos... y compartir con otros... eh... para que... pueda subir... y... crecer el canal... y... se desarrolle más en... en YouTube... muy bien... hasta pronto... un saludo... y... Gracias.